Señoras y señores, nuestra próxima cita invitada hizo mil estremecer con su voz en la edición número 2. Recuerden esto, veamos el siguiente video y ahí van a saber. Ahí va. ¡A tu cena! Se destacó en la segunda temporada de Petito Fama como una de las más queridas. Luego de varias semanas de ganarse el favor del público, la joven tomó lugar importante. Al recibir el apoyo de todos los mexicanos y del público general, llegando a la segunda posición de la competencia. Ahora, una Azucena más madura, cambiada físicamente y segura en el escenario, se dedica a su carrera musical luego de sacar su primer disco titulado Azucena. Esta vez se regresa para conquistar a una nueva generación de fanáticos de Objetivo Fama y mostrando su nueva imagen y su voz incomparable. ¡Ay, no más! Ya vine de donde andaba, ma' no empieces a chiflar. No me gusta esa tonada, prefiero oírte cantar. No te aceleres, mi rey, que nada me mortifica, pues ya todo el mundo sabe, vienes de la casa, chica. Chica, esa casa, te he mentido corazón, discúlpeme si la ofendo, la otra es una mansión. Qué cínico eres, por Dios eres un fracaso, pues ya todo el mundo sabe, que duermes en otros brazos. Duermo contigo, con ella no me vuelo, con ella todas las noches saciamos nuestros santos. Cierto, señora, a su hombre lo hago dichoso, es medio cerco, pero bastante sabroso. Es que de veras te quiere, lo tiene que demostrar, llévale todas tus ganas, que te atienda de verdad. Que para ser mujercita, no solo hay que ser coqueta, hay que ponerse las faldas, en las malas y en las buenas. No te enojes, que la alvinizas el año, yo tengo para las dos, jamás he sido sacaño. Qué poca suerte, pobre machito engreído, no te hagas el superhombre, que apenas puedes conmigo. Cierto, señora, a su hombre lo hago dichoso, es medio cerco, pero bastante sabroso. Espera hasta que llegue a casa, tú verás. ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerte el aplauso! ¡Pero fuerte! Gracias. Así se, ¿as acuerdas? ¡Uh! ¡Karen, señores, qué belleza! Los quiero, los quiero. Ay, pero qué trío tan bello. ¡Ja, ja, ja! ¡Fuerte el aplauso! Un beso a todos, Susana, te quiero. Sigue esa carrera tan bella, ¿eh? Gracias, señora. Yo me la bendiga mucho. Y yo a ti, mi vida. Está en el escándalo, invitada, arrasado por allá a esa muchacha.